Hasta el momento se mantienen tres incendios forestales activos en el puerto de Acapulco, que han consumido al menos 35 hectáreas de matorrales. Desde el 29 de febrero inició el incendio en la colonia Los Dragos. Los otros dos iniciaron el 2 de este mes y son en Lomas del Aire y en la parte alta de la colonia Providencia. Los tres están activos y trabajan en la sofocación los tres niveles de gobierno y brigadistas voluntarios. En las labores de control y combate al fuego participan más de 350 elementos con el apoyo de un helicóptero de la Secretaría de Marina, quienes continúan aplicando diferentes técnicas para sofocar los tres incendios en el menor tiempo posible, con el fin de evitar que el fuego llegue a zonas habitables y disminuir el impacto en la flora y la fauna de la zona. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.